En este vídeo vamos a comentar distintas pruebas en LEAN de la siguiente propiedad. Bien, consideramos tres tipos, x y z, a un conjunto de elementos de x, b un conjunto de elementos de tipo y, f una función de x en y, g una función de y en z. Si se cumple que, esto es lo que viene a decir, es que la imagen de todos los elementos de a mediante la función f pertenecen a b y la función f es inyectiva sobre a y la función g es inyectiva sobre b, entonces la composición de g con f es inyectiva sobre a. Bien, ese es el enunciado y vamos a explicar también un poco qué significan estas definiciones que usan la hipótesis h, h, f, h, g. Bien, para ello empezamos, como siempre, importando, como siempre no, ahora que voy a usar conjunto, voy a usar aquí conjunto, importo la librería de conjuntos, data.set y además abro el espacio de nombre de funciones, perdón, de conjuntos y el de funciones. Entonces, ahora declaro como variable para no tener lo que poner en el enunciado, porque voy a hacer distintas pruebas en el enunciado de cada una de las pruebas, pues la declaración de los tipos de variable, pues lo hacemos aquí. Ya he declarado todas las variables. Y ahora vamos a ver qué es lo que significa que f sea una aplicación del conjunto a en el conjunto b. Veamos, quito el comentario y lo que me viene a decir, el reduce es que para cualquier elemento, a x significa si x pertenece a, entonces f de x pertenece a b. El pertenece a b es lo mismo que cumple la propiedad b, porque es la forma de trabajar con los conjuntos en lea. Ya sabemos la primera. Vamos a ver la segunda. ¿Qué significa que la función f sea inyectiva sobre a? Veamos, esto quiere decir que para cualquier elemento x1, si x1 pertenece a a y cualquier elemento x2 que también pertenezca a, si la imagen de x1 y la imagen de x2 mediante f son iguales, entonces x1 y x2 son iguales. Hay que observar un detalle. Los cuantificadores están entre llaves, es decir, que x1 y x2 son variables implícitas. El sistema lo puede deducir, el hecho de que x1 sea de tipo x, y que x2 sea de tipo x, eso el sistema lo puede inferir. No hay que decírselo. Bueno, y lo que la g sea también inyectiva sobre b, pues exactamente lo mismo, pero cambiando a por b y f por g. Bueno, pues una vez que ya sabemos lo que significa, vamos a ver la primera demostración. Vean, vamos a hacer la aplicativa y vamos a utilizar táctica. ¿Qué significa que una función sea inyectiva? Pues hemos dicho, para todo, x1, de manera que x1 pertenezca a, x2, de manera que x2 pertenezca a e, y que se cumpla que la imagen por g de f sean iguales, eso es lo que voy a llamar h1. Habrá que demostrar que los elementos x1 y x2 son iguales. Y todo eso lo hace la táctica de introducción. Vamos a verlo. ¿Veis? Ya ha introducido x1 de x, por este de aquí. x1 pertenece a a, que le he puesto la etiqueta x1a, x2 también de x, x2a, que x2 pertenece a a, y la hipótesis h1, que la imagen de x1 por la composición es lo mismo que la imagen de x2 por la composición. Y lo que nos queda por demostrar, que x1 y x2 son iguales. Bien, sabemos que la f es inyectiva sobre a, y además sabemos que el x1 y el x2 pertenecen a a. Por tanto, si aplico la hipótesis hf, en lugar de demostrar que x1 es igual a x2, bastaría demostrar que f de x1 es igual a x2. Así que aplicando la hipótesis h a estos dos, esto es lo que nos queda. Bien, y ahora tendría que aplicar la, lo mismo, el hecho de que la g es inyectiva. Si lo aplico, sin decirle los elementos, lo aplico, después veremos cómo se reduce, pero de momento solo aplico la hipótesis hg, que me dice que es inyectiva. Entonces, para demostrar que f1 es igual a x2, ¿qué es lo que me faltaría? Pues lo único que me faltaría es demostrar que f de x1 pertenece a b, que f, voy a ponerlo aquí, ese es el objetivo 1, que f de x2 pertenece a b, y que g de f de x1 es igual a g de f de x2. Tengo que demostrar estas tres cosas. Vamos a la primera. ¿Cómo demostramos que f de x1 pertenece a b? A ver, ¿qué sabemos? x1 pertenece a a, y la aplicación va de a en b, por tanto, aplicando h a la hipótesis h1a, ya lo tengo. Bien, y ahora hay que hacer lo mismo con el x2 pertenece a b. Bueno, lo mismo cambiando x1 por x2. ¿Y qué es lo que me queda por demostrar? Lo que me queda demostrar es que g de f de x1 es igual a g de f de x2, pero eso es exactamente la hipótesis h1. Ya tenemos nuestra primera demostración. Ahora vamos a ver distintas simplificaciones simplificaciones de esta demostración hasta llegar a una demostración puramente funcional en una única línea. Aquí la demostración tiene seis líneas. Bueno, lo vamos a dejar en una. Y como siempre, pues vamos a empezar con las simplificaciones. Mirad, aquí tengo que aplicar hg, pero después dos exactamente. Luego, este bloque, compuesto de estos tres pasos, esto lo puedo simplificar porque aplica hg aquí en h de x1a y h de x2b. Eso es lo que he puesto aquí. Bien, ya hemos simplificado algo. Ya está, por lo menos, le hemos quitado dos líneas. Bien, ahora, aquí tengo que aplicar hg de hx1, h2, y después exactamente estas dos líneas la puedo agrupar. Y entonces exactamente hg de hx1a, hx0, esto de aquí, aplicado h1. Bueno, ya lo tenemos en tres. Empezamos en seis, ya vamos por tres. Aquí podemos hacer otra vez lo mismo entre estas dos líneas. Aquí tengo aplica y después exactamente. Bueno, pues si lo aplico directamente tendría aquí el hfx1ax2a aplicado a este elemento de aquí que lo tenía. Bueno, pues hemos llegado en nuestra cuarta demostración a una introducir exactamente. Esa es una expresión lambda porque en lugar de introducir puedo escribir lambda. veis que esto es exactamente lo mismo que esto pero sin azúcar sintáctica. Y el exactamente, bueno, pues este término de aquí es este término de aquí. Veis que ya lo tenemos la demostración en una línea. Hombre, es mucho más compacta. Si lo comparamos, mirad que nuestra primera demostración tenía seis líneas. Bueno, y lo hemos dejado en una. En fin, cuando se tiene práctica en la programación funcional esto se puede escribir directamente. Bueno, y si no, pues se puede hacer como lo hemos hecho primero con tácticas y después irlas agrupando. Pues las tácticas, al fin de cuentas, son instrucciones para cómo construir el término, el término del tipo deseado. Bueno, pues una vez que hemos hecho ya una demostración, la quinta, solo con lambda funcional, vamos a hacer ahora una, vamos a cambiar el estilo de demostración y una que sea totalmente declarativa. Es decir, pensar para el consumo humano. Entonces, decimos, supongamos que x1 es un elemento de x y x1 pertenece a x2 de x y x2 pertenece a supongamos, bueno, no, supongamos no, a partir de la hipótesis h, como x1 pertenece a f de x1 pertenece a b y le ponemos como etiqueta f x1 b. Lo mismo, como x2 pertenece a y la hipótesis h nos dice que f va de a en b, f de x2 f de x2 pertenece a b y a este le ponemos la etiqueta f de x2 b. Bien, bueno, pues todo eso lo tenemos. Además, supongamos que a g de f de x1 es g de f de x2. Como g es inyectiva, como g es inyectiva, a partir de esta igualdad ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que f de x1 es igual a f de x2. ¿Qué es lo que estoy usando? Pues estoy usando que g es inyectiva, que f de x1 es de b, f de x2 es de b y que g de f de x1 es igual a g de f de x2. Y ahora otra vez lo mismo. A partir de esta igualdad de f de x1 igual a f de x2, como f es inyectiva, sobre a y sé que x1 pertenece a y sé que x2 también pertenece a entonces usando el hecho de que f de x1 es igual a f de x2 obtengo lo que deseaba. x1 igual a x2. Mirad, otra vez, la demostración es mucho más detallada, mucho más larga, pero esencialmente si empezase a hacer simplificaciones llegaría otra vez a la quinta demostración que es la de lambda término. Y vamos a cambiar otra vez el estilo de demostración y lo vamos a hacer buscando en la librería. Si lo que digo es que busque cómo demostraría, si tiene en la librería algún lema que demuestre esto, pues entonces me dice que sí, que hay uno que es inch inyectiva o un con o composición de inyectivas parciales, inyectivas sobre algo. Bien, aplicado a que g es inyectiva, que f es inyectiva y a la hipótesis h que es la aplicación. Bueno, pues esa es la sugerencia. Vamos a probar que la sugerencia está bien. Bueno, mirad que aquí me está dando algunos avisos. Estos avisos que me está dando es porque aquí he dejado sin comentar estas reducciones, pero una vez que la comente veis que ya pone que todo está bien y todo está demostrado completamente. Bien, lo que decía que la última ha sido con una, con un lema de los que el sistema tiene en su librería. Vamos a ver el lema. Si, en fin, lo podemos hacer con escape punto o si queréis aquí busca la definición en donde se encuentra el cursor. Bueno, y aquí tenemos inyectiva, la composición de inyectivas parciales y observad que la demostración que tiene el sistema, bueno, pues lo que me está diciendo que si G es inyectiva y F es inyectiva y F va de S en T, entonces la composición es inyectiva. Bien, pero lo que quiero es que observéis la demostración del sistema, que está en la demostración, que está en la librería, y la comparad y comparadla con la que hemos obtenido aquí en funcional. Veis que la demostración es casi la misma, hay solo un detalle sintáctico, en fin, esa es cuestión de gusto, que uno puede eliminar paréntesis, porque aquí hay una expresión, HG, ese par de paréntesis lo puede eliminar con un dólar. Un dólar es lo mismo que un paréntesis desde donde se encuentra el dólar hasta el final de la línea. Bueno, es cuestión de gusto, lo podemos dejar así o dejarlo como lo teníamos. Bien, y eso es todo por ahora.